Casos de dengue en Morelos, Cuernavaca concentra ya el 34% de los casos Atrapan a asesino de activista en Estado de México Dos muertos en Cuernavaca y Emiliano Zapata Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos, informa ¿Qué tal amigos de Diario de Morelos? Yo soy Adriana Lugo y esta es la información más importante del día Cuernavaca concentra el 34% del total de los casos de dengue en Morelos Así lo informó el doctor Eduardo Sesma Medrano, Coordinador de Vigilancia Epidemiológica En la última semana se confirmaron 92 nuevos casos de dengue en Morelos Por tercera semana consecutiva se mantiene en las entidades con mayor número de casos El doctor Eduardo Sesma Medrano, Coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Secretaría de Salud de Morelos Dio a conocer que en Cuernavaca se concentra el 34% del total de los casos de dengue que hay en el Estado de Morelos Se informó que hasta el momento se han presentado 544 casos de dengue, 18 graves, 300 de alarma y 226 no graves Los municipios con alta incidencia son Cuernavaca, Yautepec, Jutepec, Zapata y Cuautla Asimismo, el secretario de Salud, Marco Antonio Cantucuevas, informó que se han reforzado las estrategias de prevención, combate y atención al dengue en los municipios Asimismo, hizo un llamado a la población a realizar la limpieza en sus hogares y en los municipios Todo esto para mantener el control de la enfermedad El presunto asesino de Dulce Gabriela Flores fue vinculado a proceso luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México Acreditara su participación en el homicidio Dulce Gabriela Flores fue reportada como desaparecida el 22 de julio tras haber dejado su domicilio en la ciudad de Cuautla El 27 de julio se confirmó que fue encontrada sin vida al interior de un hotel con huellas de violencia Según las investigaciones, fue el 26 de julio que tanto la víctima como Iván N. se encontraban en el inmueble Donde el hombre la habría agredido físicamente para luego extrangularla y huir del lugar en un taxi Tras las investigaciones de la Fiscalía, el sujeto fue detenido e ingresado al centro penitenciario y de reinserción social de la zona Esta mañana, dos personas fueron encontradas sin vida en los municipios de Emiliano Zapata y Cuernavaca La mañana de este jueves, dos personas fueron encontradas sin vida en los municipios de Cuernavaca y Emiliano Zapata En el primer caso, el hecho ocurrió a un costado de la carretera Jutepec-Emiliano Zapata En la colonia El Tomatal, del municipio de Emiliano Zapata Fue descubierto por personas que transitaban por la zona, quienes alertaron a las autoridades Asimismo, elementos de la Policía Morelos acudieron al lugar de los hechos y resguardaron la zona para preservar la evidencia hasta la llegada del personal de servicio médico forense Quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y de la realización de las investigaciones correspondientes En otro caso, esta mañana, un hombre fue encontrado sin vida en la calle Vía Láctea en la colonia Rancho de Tela, del municipio de Cuernavaca Debido a la situación, la calle Vía Láctea fue cerrada temporalmente para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar el desarrollo de la investigación Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre las circunstancias que rodean este hallazgo ¿Buscas un centro en donde atiendan trastornos del neurodesarrollo? Seguro esta información te interesa CEMIP, Centro Multidisciplinario de Intervención Psicopedagógica Especialistas en el área de Aprendizaje y Comunicación Humana El centro se llama Centro Multidisciplinario de Intervención Psicopedagógico CEMIP, en la que elaboramos psicólogos clínicos, psicólogos educativos Especialistas en el área de Aprendizaje y Comunicación Humana El CEMIP se realiza desde la evaluación, diagnóstico e intervención En temas de discapacidad intelectual, síndrome de Down, dificultades de aprendizaje, problemas de lenguaje, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad CEMIP da seguimiento a alumnos con aptitudes sobresalientes y atención psicológica a niñas, niños, jóvenes y adultos Ofertamos asesoría y seguimiento a escuelas en temas de inclusión y también contamos con taller para padres y madres de familia Puedes encontrarlos en sus redes sociales y WhatsApp o en sus instalaciones en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche Nos encontramos en Gobernador de Jalisco, número 78, Lomas del Mirador, en Cuernavaca, Morelos El teléfono es 777-682-6356 Es el mismo número para WhatsApp, en redes sociales nos encuentran en Facebook como CEMIP Morelos CEMIP, un espacio de acompañamiento inclusivo que respeta los derechos humanos de las personas con capacidades diferentes Vamos ahora con nuestra compañera Carla Bautista, quien nos tiene la información más importante de la zona oriente Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, este es el Corte Cuautla con la información más importante de la región oriente El gobierno municipal de Yecapixtla, a través de la sindicatura, comenzó con el programa de La Huerta Tu Casa Donde las y los vecinos pudieron adquirir frutas y verduras a bajo costo Teniendo como primer punto de venta la ayudantía municipal de Tecajec El objetivo de este programa es facilitar el acceso a precios accesibles y respaldar a los productores locales de la región Ya que ellos realizan directamente la venta sin intermediarios El presidente municipal de Tetela del Volcán, Luis Antonio Martínez Álvarez, la regidora de Obras Públicas, el regidor de Educación y el DIF Municipal Traen a la comunidad de Xochicalco el proyecto Vamos Contigo Este viernes 4 de agosto estarán frente a la ayudantía con servicios como mesa de atención ciudadana Consulta y medicamentos gratuitos, estudios clínicos y de laboratorio, despensas a bajo costo El programa Reporta tu Lámpara, módulo de credencial para personas con discapacidad Lentes gratuitos para mayores de 40 años, así como cortes de cabello gratis Hasta aquí la información del Corte Cuautla No olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook Soy Carla Bautista, hasta la próxima Para los amantes de los videojuegos, Xbox compartió a través de su blog oficial los nuevos lanzamientos de juegos Estas son las tendencias en redes sociales Nuevas noticias para los amantes de los videojuegos Entérate de lo que está pasando en el mundo de las tendencias en redes sociales Yo soy Adriana Lugo, así que acompáñame Xbox ha compartido a través de su blog oficial nuevos detalles sobre los videojuegos que veremos en Gamescom 2023 Este año la compañía contará con el stand más grande que ha tenido nunca en la feria de videojuegos alemana Con una gran cantidad de nuevos y emocionantes títulos que llegarán a consolas como Xbox, PC y Xbox Game Pass Este evento será retransmitido y tendrá una duración de tres días Pero solo los asistentes de la feria podrán disfrutar de presentaciones exclusivas de Starville, Force Emotus Pearl y Yara History Untold La segunda temporada de Hairstopper llegó este 13 de agosto a Netflix Poco más de un año después del exitoso debut de la primera entrega La serie de romance LGBTQ Plus se convirtió en un rápido éxito Se trata de una adaptación del webcomic y novela gráfica homónima creada por Alice Oseman La cual elevó la venta de los libros hasta convertirlo en un bestseller Y ahora están estrenando nueva temporada que promete ser más madura y por supuesto llena de romance Tendencias Y en más información 19 personas sin vidas fue el saldo que dejó un accidente en Nayarit Se trata de un autobús de pasajeros que se desbarrancó Si hecho transporte se dirigía a Tijuana La madrugada de este jueves un camión de pasajeros de la línea Élite se desbarrancó en el kilómetro 27 del libramiento norte de Tepic Dejando así a 19 personas fallecidas así como a 23 lesionadas El camión iba con destino a Tijuana y era proveniente de la Ciudad de México Pero hizo escala en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco El vehículo cayó aproximadamente a 30 metros de la zona conocida como El Pichón A donde llegaron los servicios de emergencia e iniciaron el rescate de las personas lesionadas y de los cuerpos El chofer del camión resultó con vida y dijo que se quedó dormido Por lo que no pudo controlar la unidad y quedó a disposición de las autoridades Las autoridades del FBI localizaron a un total de 200 víctimas de tráfico sexual en todo el territorio de Estados Unidos Entre ellos había 59 menores con alerta de desaparecidos Las autoridades del FBI localizaron a un total de 200 víctimas de tráfico sexual en todo el territorio de Estados Unidos Entre ellos había 59 niños que eran sometidos a trata Todo esto de acuerdo con el comunicado de la Agencia Federal Asimismo, entre las víctimas, otros 59 menores tenían alerta de desaparición Los traficantes sexuales explotan y ponen en riesgo a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad Y causan daños inimaginables a nuestra sociedad Declaró el abogado general de Estados Unidos, Merrick B. Garland Tras un operativo de dos semanas de duración El Buró Federal de Investigación, FBI, identificó a 126 presuntos delincuentes sospechosos de explotación de menores y tráfico de personas Asimismo, 58 sospechosos fueron arrestados de tráfico Tras la presunta caída de una pareja a las vías del Metro Hidalgo autoridades de la Ciudad de México confirmaron que videos muestran cómo el sujeto arroja a su pareja y después él se avienta en las vías El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, confirmó que por los videos y testimonios recabados de dos personas, ayer en la estación Hidalgo del Metro un joven aventó a las vías a una mujer y después él mismo se arrojó En conferencia de prensa detalló que los testigos serán citados nuevamente para que rindan su declaración y que la Fiscalía Capitalina apoyará a los familiares de las víctimas De acuerdo con los videos, en efecto, parece que llega una persona y justo cuando el tren se está acercando, avienta a la chica y luego se avienta a esta persona también al Metro Luego tenemos dos testimonios Uno de un testigo que afirma que llegó esta persona y empujó a la mujer y luego se aventó él Mismo que coincide con el testimonio del novio Comentó Hasta aquí con las noticias del día Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión más de Diario de Morelos Informa, no se olvide de seguirnos a través de nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web para más información También puede inscribir a sus hijos a nuestro cuadro de honor 2023 de Diario de Morelos Busca las bases a través de nuestro impreso y redes sociales Yo soy Adriana Lugo, que tenga una excelente tarde